Protégete del coronavirus, aquí te proporcionamos el decálogo para la prevención del COVID-19. Número 1. Lávate las manos con agua y jabón. Si no tienes en el momento, usa soluciones de gel alcoholadas. Número 2. Al toser o estornudar, usa el ángulo interno del codo. O usa un pañuelo de papel. Después colócalo en la basura y lávate las manos con agua y jabón. Número 3. En lugares públicos, es conveniente que mantengas una distancia social sana mínima de un metro. Evita el contacto físico a través de besos o al dar la mano. Número 4. Evita tocarte ojos, nariz o boca, ya que el virus se contagia a través de las mucosas. Número 5. Solo lleva a cabo viajes cuando sea estrictamente necesario y de preferencia en transporte particular. Número 6. Los adultos mayores y enfermos con el sistema inmunológico comprometido son personas de riesgo para contagiarse. Número 6. Limitar visitas de una sola persona a la vez, manteniendo la distancia social sana. De ser posible, mantén la cercanía por teléfono. Número 7. En los hospitales, la visita de los pacientes se deberá limitar a una sola persona. Número 8. En establecimientos de salud ambulatoria y edificios públicos, priorizar solo la asistencia de la persona que solicitará algún trámite o atención. Número 8. En áreas públicas y puntos de contacto con personas, aumentar la frecuencia de limpieza de calidad hospitalaria. Número 9. En los establecimientos públicos, tener disponible gel antibacterial para usuarios y personal del mismo. Número 10. Consulta solo sitios oficiales con información disponible de COVID-19. No te automediques y acude en caso de síntomas respiratorios a atención médica. Marca el número 862-SALUD o ingresa al sitio oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Efecto prevención. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.